Si usted es amante del cine, no se pierda la siguiente nota. Le vamos a mostrar los estrenos que en el mes de julio prometen llenar las salas de nuestra capital. La leyenda musical de Jersey Boys, dirigida por el talentoso Clint Eastwood, se estrenará el próximo 2 de julio. En esta película se narra la historia del grupo The Four Seasons, quienes en su afán de convertirse en una exitosa banda, cometen un sinfín de errores que los lleva a pasar un tiempo en la cárcel. Sin embargo, la música les cambia la vida y logran su objetivo de convertirse en una de las mejores bandas de rock. Tenemos que irte ver en la mesa unas entradas. Tengo regalitos, pero si los quieres tienes que hacer lo siguiente. Primera noticia y de película te llevan a ver el avance premier de la película Jersey Boys, persiguiendo la música. Esta cinta, dirigida por Clint Eastwood, narra la historia de las penas y triunfos de la legendaria banda Four Seasons. Usted podrá disfrutar de esta cinta este miércoles 2 de julio a las 7 y 30 de la noche en Cine Planet de Rizzo. Tenemos invitaciones dobles. ¿Cómo las consiguen? ¿Sabes qué es lo que vamos a preguntarle a la gente, Augusto? Eso, ¿cómo hacer para los que se quieran ganar una de esas entradas? ¿Cómo haríamos? Facilísimo. Hoy día hemos hablado de inseguridad ciudadana. Así que si quieren una entrada, lo que tienen que hacer es mandarnos a la cuenta de Twitter. Ahí está. ¿Qué consejo le daría usted al ministro Urresti justamente para combatir la inseguridad? Usted, señora, señor, lo sabe porque no quiere delincuentes en la calle. Así que escríbanos y se llevan una invitación doble. Correcto. Bueno, entonces mande su tweet y se gana su entrada para Jersey Boys. Bueno, y queremos recordarle a la gente lo de las entradas. Ya saben, hay invitaciones dobles a la van premier de Jersey Boys, película buenísima. A Clint Eastwood de directora. Ahí está. Ya saben, además está la pregunta. Los que quieren su entrada tienen que escribirnos a la cuenta de Twitter qué consejos le daría el ministro Urresti para combatir la inseguridad ciudadana por estos días. Y ahora les contamos que si usted es un amante del cine, no se pierda la siguiente nota. Así es, les mostraremos los estrenos que en el mes de julio prometen llenar las salas de la capital. Vamos a verlo. La leyenda musical de Jersey Boys, dirigida por el talentoso Clint Eastwood, se estrenará el próximo 2 de julio. En esta película se narra la historia del grupo de Four Seasons, quienes en su afán de convertirse en una exitosa banda, cometen un sinfín de errores que los lleva a pasar un tiempo en la cárcel. Sin embargo, la música les cambia la vida y logran su objetivo de convertirse en una de las mejores bandas de rock. Y atención porque para los amantes del cine, ¿qué tenemos? Entradas acá, ya saben, usted puede mismo ser acreedor a estas entradas escribiendo solamente a nuestro Twitter, arroba pre noticia FDS. Las primeras 10 personas, ¿no Alicia? Así es, son invitaciones dobles para Jersey Boys persiguiendo la música, ¿para cuándo? Para el miércoles 2 de julio a las 7 y 30 de la noche, así que usted tiene que participar de nuestro concurso a través del Twitter y se llevará estas invitaciones dobles para que vaya con la persona que más quiera.